... Gonzalo Calvigeni para el estadio 3 de Cadena 3 Rosario. Bueno, qué análisis hace del partido y por qué hubo dos mules, uno del primer tiempo y otro del segundo tiempo. Sí, en realidad me parece que fue mérito del rival que tuvimos, uno de los mejores equipos que juega en el fútbol argentino. Y la verdad que poder controlarlo, tuvimos muchos inconvenientes como para la formación inicial, con jugadores que se resintieron en la entrada en calor, tuvimos muchos casos de gripe con jugadores con fiebre, entonces se nos hizo difícil poder armar la estructura que nosotros deseábamos. En el segundo tiempo tuvimos mejores condiciones como para poder jugar y cuando este equipo juega y tiene espacio, genera situaciones donde de hecho tuvimos 4 o 5 situaciones como para poder abrir el marcador, lo vuelvo a repetir, ante un rival que me parece es uno de los mejores que juega en el fútbol argentino. Javier, Maxi de Vita, leemos acá al fondo, para Radio Ciudad Venado, Vertebe y también Presim Deportivo. Preguntarte por qué ahora Newlands es más confiable de visitante antes de tu llegada, porque parece que se le hace un poquito más firme no jugar desde visitante de tu llegada. Bueno, en mérito de los jugadores, parece que tanto de visitante como de local hemos sacado mucha cantidad de puntos, quizás hoy si nosotros teníamos un poquito más de tranquilidad, un poquito más de, yo digo, a veces de templanza como para poder manejar un poco los tiempos cuando Racing perdía el balón, podíamos haber lastimado mucho más, no lo tuvimos, pero sí tuvimos una entrega enorme y el por qué el equipo se hace más duro es porque los jugadores se entregan día a día, porque entrenan, porque están predispuestos a hacer un sacrificio enorme, porque es de la única forma, me parece, que con dinámica, con juego, porque estos chicos juegan bien, a poder emparejar, sí, equipos como Racing, que indudablemente tienen una jerarquía diferente. Javier, acá en vivo para equipo 3 del E3, preguntarte un poco por el pasar del segundo tiempo, que el equipo mejoró, ¿en qué basaste esa mejora? Y también preguntarte por los cambios que hiciste juntos de Portillo y Pablo Pérez, era para equilibrar la mitad de la cancha. Sí, el segundo tiempo, te vuelvo a repetir, tuvimos más tranquilidad cuando nosotros teníamos la posición del balón, que eso era lo que nos faltó en el primer tiempo, quizás la perdíamos muy rápido. Teníamos una buena estructura defensiva, pero cuando obteníamos el balón lo perdíamos de manera rápida, y el rival ante esas pérdidas fueron las situaciones de gol que nos generaron. En el segundo tiempo, te vuelvo a repetir, tuvimos la posibilidad de tener más templanza, llegamos con organización, con tiros afuera del área, y tuvimos dos muy claras, dos mano a mano, que de haber tenido un poquito de tranquilidad pudiéramos haber abierto el marcador. Después, con respecto a los cambios, sí, teníamos la necesidad a lo mejor de tener jugadores que pudieran darnos un poco más de fluidez en el juego. Tanto Marcos como Pablo lo hacen, y ahí tuvimos, me parece, un buen pasaje del partido. Javier, aquí, Hernán Cabrera del T8. Marcaste varias veces la palabra entrega. Sentí que esta es la principal característica de este equipo, porque se los ve corriendo también los delanteros a la par de los defensores, de los volantes, como para recuperar enseguida la pelota, dar una mano. ¿No sentí que esa es la principal característica de este nivel? Es una. Si vos ves al Liverpool, Sadio Mané, lo ves a Mohamed Salah, lo ves a Firmino, corren los 90 minutos. Y corren ellos, que es algo de jugar. Lo ves al City y hacen lo mismo. Si en el fútbol argentino no corres, o en el fútbol mundial, indudablemente vas a tener problemas. No dice alguien que de esto sabe, con uno que no corra, podés emparejarlo. Con dos es tan difícil, con tres es imposible. Javier, Jonathan Faundes, estamos en vivo para Radio del Plata. Te escuchaba recién y hablabas de lo bien que jugó Racing, tal vez, y que Nubel tuvo sus oportunidades. Y digo, en estas situaciones del partido, ¿qué valor le das a este empate, teniendo en cuenta que ya Nubel, perdón, se alteó el escollo, tal vez más importante que es Racing quien está puntero? Es importante venir a esta cancha ante este rival y llevarte algo siempre es bueno. Después, los escollos son todos difíciles. El fútbol argentino es muy parejo, se definen por detalle los partidos. Nos quedan dos finales por delante, trataremos de ser lo más competitivos posible, tratar de ganarlas y poner al equipo a Nubels en el playoff. Javier, ¿qué pasó con Juanchón García, cómo está él, y cuánto modificó su salida por Nazareno Funes, si bien es puesto por repuesto? Sí, tuvo una sobrecarga en la entrada en calor, y Diorcaef había tenido fiebre los dos días anteriores, así que teníamos un solo cambio, una opción. Evaluamos si la mejor opción era en Nazareno. Entonces, porque si Diorcaef iniciaba, lo más factible que tuviéramos que sacarlo a algo parecido a lo que pasó con Juan Figarro, que no pudo completar el primer tiempo. Javier, acá. Buenas noches, te hablaré de los expositos, acá del asiento 5.9. Estamos en vivo, te quería preguntar, por el primer tiempo, ¿por qué tal vez no hizo pie el equipo en el primer tiempo, así que lo hizo en el segundo? ¿Cuál fue el problema que tuvo ahí? Tuvimos apuro cuando recuperamos la pelota, y al tener apuro cuando recuperamos la pelota, sé que al rival la recuperé fácil y siempre esté sometido. En el segundo tiempo tuvimos más tranquilidad, encontramos más espacio, tuvimos más templanza, y a partir de ahí el equipo tuvo la posibilidad de competir igual a igual contra Raza. ¿Cómo evaluás el rendimiento de Arboleda? Un arquero que fue resistido en los primeros partidos, y que hoy, por segunda vez, está en el arco de Newell's. No me gusta hacer evaluaciones personales, siempre lo he dicho. A Mauricio lo conozco hace mucho tiempo, y es un arquero de muy buenas condiciones, no voy a descubrir nada de lo que significa él como arquero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.